La candidata del PAN-Panal al gobierno de Michoacán, Luisa María Calderón Hinojosa, reta a Jesús Zambrano Grijalva, líder nacional del PRD, a interponer todas las denuncias que desea en su contra. Tras los señalamientos del dirigente nacional por las visitas del presidente Felipe Calderón a Michoacán y los encuentros con funcionarios federales, la panista argumenta no hay motivo que indiquen si infrigió la ley electoral. Me parece que él está en su libertad de presentar otra y otra y otra demandas de las que han ido presentando en los últimos dos años. No, él está en la libertad de presentar, han presentado no sé cuántas, seis quejas, seis o siete quejas, está bien que presenten otras. La candidata habla sobre la falta de apertura que hay en México para la promoción de las acciones de gobierno, aunque aún no empiece la veda electoral. Califica como censura las acusaciones contra su hermano Felipe Calderón y afirma que se tienen prejuicios en su contra. Entiendo que es parte de los prejuicios o de las líneas de ataque que puedan tener ellos hacia mí. Conmigo pueden hacer las demandas que quieran, los funcionarios públicos federales yo supongo y creo y espero que se apeguen a la normatividad y que el día 31 de agosto dejen de hacer lo que la ley les prohíba. Luisa María Calderón acudió al Instituto Electoral de Michoacán a realizar la entrega de la Plataforma Política del PAN. El documento consta de cinco capítulos generales, Estado de Derecho y Seguridad, Política Social, Desarrollo Humano Sustentable, Desarrollo Económico e Infraestructura. ¡Gracias!